Como sabéis, si hay una persona siniestra en el panorama periodístico de este país, esa es Ana Bernal Triviño. Ya sabéis que Ana Bernal Triviño nos dio la turra día tras día con el caso de Rocío Carrasco. Día tras día señalaba a todo el mundo como machista, misóginos, ya sabéis a lo que me refiero. Y también sabéis que con el caso de Íñigo Rejón, bueno, digamos que metió la pata diciendo que conocía el caso y que se callaron, básicamente, se callaron públicamente, mientras en esos círculos feministas, según ella, lo conocían pero públicamente no le señalaron. ¿Por qué? Todos sabemos por qué, no hace falta que lo diga. El caso es que este ser siniestro, desde mi punto de vista, ha dado la cara. Ha dado la cara desde que dijese que conocían el tema de Rejón y que se lo callaron. Y quiero verlo con vosotros. Sí, esta persona que, como os digo, señaló a todo el mundo que no se creía el relato de Rocío Carrasco como lo peor de este país, recordemos, el relato de Rocío Carrasco no se demostró en los juzgados, por lo cual Antonaví Flores no ha sido condenado por nada ni ha reconocido nada, nos señalaba. Sin embargo, con el Rejón, que sí que lo ha reconocido, se callaban por poder, por poltronas, por dinero, no lo sé. Pero vamos a ver su reacción. Sé que este tipo de vídeos no tiene muchas visitas, pero creo que es un tema tan nauseabundo del periodismo y de la política de este país, y no quiero ir ni un lado ni otro, sino en general, que yo creo que tenemos que escuchar esto y comentarlo. Tenéis que tener esta información, porque cuando veáis a Dalides de la moral, que ellos son los que dicen quién tiene moral y quién no, y después son los que no tienen moral ni principios ni absolutamente nada, creo que esta información la tenemos que tener todos para no caer en sus redes. Doy al play. ¿Qué tienes que decir ante estas críticas? Hola, buenos días. Es que me parece completamente absurdo. O sea, es que parece que somos nuevas, parece que es la primera vez que hay un grupo de mujeres, no sé, por España y por todo el mundo hay decenas y decenas de redes de grupos de mujeres que comparten información, sobre todo grupos de mujeres que somos periodistas, que es a lo que yo me dedico. También participo en otro grupo de mujeres que forma parte del ámbito universitario. No creo que haya nada irrelevante. Son grupos de mujeres que se sostienen, que se protegen entre ellos y en los que hay víctimas. ¿Qué nos estás diciendo, Ana Bernal Triviño? ¿Que solo os protegéis un grupo de mujeres ante los depredadores? ¿Que son los hombres? ¿El resto de mujeres que no están en vuestros círculos no deben ser protegidas de esos depredadores que conocéis en vuestros círculos? No se sostiene, Ana Bernal Triviño. No se sostiene. No tienes... La palabra periodista que ponen ahí debajo, te la deberían de quitar. En los que hay juezas, en los que hay también juristas, que están respaldando y viendo cómo se pueden investigar determinados casos, y no creo, no sé, es que no entiendo tanta hipocresía, no entiendo dónde está la sorpresa, no entiendo que ahora nos hagamos los nuevos diciendo no se sabía nada cuando había un tuit del año 2023 que muchas compañeras periodistas empezaron a tirar ahí del hilo, cuando en ese momento se preguntó, nos dijeron que Íñigo Rejón era una persona que tenía comportamientos machistas. ¿Y entonces por qué no saliste con el mismo ímpetu que sales a señalar a otras personas que no son de tu cuerda ideológica? Ana Bernal Triviño. ¿Nos llamas hipócritas a los demás? ¿Dices que hay hipocresía? ¿Tal vez tú eres la reina de la hipocresía haciendo esto que estás haciendo? ¡Qué pena! Que era un sobón, que era una persona que en su relación con las mujeres había que tener cuidado, y decían hasta ahí, no decían ninguna acusación de delito, hasta ahora ser sobón, que yo sepa y ser machista, no es algo que se pueda denunciar. No, no es algo que se pueda denunciar en un juzgado, ser un sobón y un machista, pero gente, por no decir gentuza, como tú, señala a otros de machistas, les señala día tras día, tras día, tras día, tras día, sin saber si realmente ha sobado una mujer o sin saber si realmente ha hecho algo una mujer, y tú lo has señalado. Sin embargo, tienes información en esos círculos de protección de mujeres sobre que un político de tu cuerda, a mí me da igual las cuerdas, pero es de tu cuerda, hace esas cosas y no lo denuncias públicamente cuando eres el ser más siniestro y pesada del panorama periodístico de este país. ¿Y tienes la cara dura de decir esto? ¡Qué pena das! Parece mentira que a esta altura y aún más después del caso de Jennifer Hermoso, aún no asumamos que ni Ana Bernal, porque no solamente lo he dicho yo, también lo ha dicho Esther Palomera... ¡Ah! Que ahora te entra el miedito y señalas a otras compañeras tuyas cuando te está cayendo a ti el señalamiento de la gente por ser una cínica y una hipócrita. ¡Ah! Que encima de cínica e hipócrita, cobarde. También lo ha dicho compañeras como Ana Pardo de Vera, ninguna de nosotras podemos obligar a una mujer a que vaya a denunciar porque esto no es como la violencia de género, esto no son cosas que van por oficio, esto son cosas que son de parte y por lo tanto son las mujeres que tienen que denunciar. O sea, yo creo que aquí hay una desinformación bastante interesada para atacar al final siempre a los mismos, para no terminar hablando de lo importante que son... Cínica, hipócrita, cobarde y victimista. Porque para atacar a los mismos, ¿a ti no se te está atacando porque otra mujer tenga que denunciar algo que le ha pasado a ella? No, estas carambolas que estás intentando lanzar. No, a ti se te está criticando porque tú eres la primera que sales en tus artículos siniestros y ponzoñosos a señalar a los demás y a decir que si todos los hombres somos tal, que si todos los hombres somos cual. Y cuando conoces realmente, de frente, le tienes al lado a un hombre que es todas las características que has denunciado sobre el colectivo en general de los hombres, cuando le tienes delante miras hacia otro lado simplemente por interés. Eso es lo que se te está diciendo, Ana Bernal, que te lo digo yo por si no te has enterado. Son las responsabilidades políticas, las víctimas y los agresores. Ana, por lo que estás contando... Y la verdad que es que me alucino bastante con todo. Lo que os llegaba, lo que se comentaba en el círculo feminista es que era un sobón y que era machista, que tenía un comportamiento incluso misógino. Pero en ningún caso... Que yo sepa, eso no es un delito, con eso no... No teníamos ninguna prueba de tocamientos... A ver, cobarde, ¿tú tenías pruebas para señalar a todos los que has señalado? No, no tenías pruebas. Ah, tú, cobarde, porque ahora te tiembla la voz porque ves peligrar esas migajas que llegan a tu cuenta corriente por masacrar a hombres que no te han hecho absolutamente nada ni han hecho nada a nadie porque el porcentaje de maltratadores, por suerte, es ínfimo. Ahora te tiemblan las piernas. ¿Tú tenías pruebas hacia esa gente en tus artículos capciosos y vomitivos? Qué cobarde eres, Ana Bernal Triviño. Ni de agresión sexual como tal. El tocamiento que todo el mundo conoce de junio de 2023, que no sé por qué hay compañeras e incluso periodistas haciéndose las nuevas, que yo, que no trabajo en el Congreso, yo soy profesora de universidad, lo sabéis, colaboro con medios de comunicación, pero ni siquiera yo vivo en Madrid, me sorprende que compañeras que están en la primera línea de la información política se hagan las nuevas con un tuit de 2023 que circuló por todos lados y vuelvo a decir, ser un machista, ser un sobón, ser un hombre en el que hay mujeres que se quejan de los comportamientos que han tenido ante ellas y sobre todo cuando son mujeres que no quieren ni siquiera hablar, pues si ellas no quieren denunciar y no tenemos ninguna prueba para salir hacia adelante, no sé si lo que quieren o lo que pretenden, que parece que ese es el fondo, es que al final hagamos un mal proceder en el ejercicio periodístico, nos acusen desde la profesión de cazas de brujas, que al final estos tipos nos coloquen demandas por calumnias o por injurias, que ellos terminan quedando como unos mártires y que precisamente lo que necesitamos que es espacios seguros y tiempo para proteger a esas víctimas y para ver si salen nuevas fuentes y nuevas pruebas, al final lo que hacemos si todo esto lo tiramos hacia adelante sin ningún hilo seguro, lo que vamos a provocar es que los casos de estas mujeres se cierren y que esos hombres queden, me refiero en general, no hablo solo de Íñigo Rejón, me refiero a hombres que tienen situaciones de relevancia y poder, que esos hombres queden como mártires ante la opinión pública. Qué ridícula eres. Espacios de poder, resulta que, los espacios seguros, ha dicho, perdón, resulta que los espacios seguros que tú dices que hay que proveer a las mujeres esos espacios seguros en el momento en el que estaba Íñigo Rejón ya no eran seguros, ¿no? Según lo estamos escuchando. Y tú sabías que si estaba Íñigo Rejón ya no eran espacios seguros. ¿Y qué hiciste? Callar. Callar. ¿Por qué? Porque Íñigo Rejón era una figura importante dentro de la izquierda de este país y si tú señalabas que si está Íñigo Rejón en ese espacio seguro ya no es seguro, si tú lo señalas ya no te van a llamar para escribir en público, para escribir aquí, para escribir allí, para llenar tu cuenta corriente. Tú lo puedes disfrazar, lo puedes colorear como tú quieras. La realidad que dais pena. Lo peor que da pena este país. Un saludito. Un saludito.